hola 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 mis niñas y niños grandes bienvenidos un día más al canal si aún no me conoces me presento yo soy espejito y esto es legoladas hoy os traigo un contenido que tenemos que agradecer a mi amiga ana porque esta muñeca muñeco que vamos a abrir hoy no es mío es de ella nosotras cuando hacemos los pedidos a mattel pues los pedimos las dos juntas pedimos todo para que bueno pues ahorrar en gastos de envío y que venga todo en un solo paquete entonces pues tengo hoy su muñeca y me ha dado permiso para que la abramos con vosotros en el canal y veamos todos los secretillos de este muñeco que este es de la serie barbie looks como estáis viendo y es el número 29 este como veis pues tiene estos rasgos hispanos y tiene pues esa melena tan tan larga y bueno pues esa es muy bonito la verdad es que tiene unos rasgos pues diferentes y entonces bueno pues lo vamos a abrir y además pues lo vamos a poner como ya sabéis en el canal ya ya abrimos otros dos de la primera tanda de esta serie de barbie looks que los tengo que esos son míos y entonces bueno pues vamos a hacer unas composiciones con los tres muñecos a ver qué tal queda así que no me enrollo más porque vamos a ello y si aún no lo has hecho suscríbete al canal pinchando aquí a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayudas a seguir creando contenido bueno pues vamos a empezar a hacer el unboxing de este ken que como ya os he comentado es el model 9 me he traído también como veis aquí a mi parejita de la primera tanda de estos looks que salieron y para que luego bueno poderle hacer unas fotitos con este de mi amiga así que vamos a abrirlo bueno esto si no los conocéis son la segunda la segunda tanda que salieron de los looks que son el 7 el 8 y el 9 son estos 3 ahora ya hay otros 3 más bueno pues lo primero ya sabéis que estos son una etiqueta negra y traen aquí su peana bueno lo que voy a hacer es quitarle todas estas prisiones porque ya sabéis que se tarda muchísimo en desempaquetar y vuelvo en un momentito con esto ya con el muñeco nos puedes seguir diariamente en redes instagram facebook y tiktok bueno pues ya estoy de vuelta con el muñeco el cuerpo con la diferencia del color yo creo que es idéntico al cuerpo que tiene este otro modelo de altura incluso a ver de altura son idénticos también bueno aquí estáis viendo un primer plano de la cara que tiene los ojitos rasgados esa ceja ancha y luego tiene pues un pelo como toda esta serie de muy buena calidad está muy bien en largo, liso y moreno el conjunto como suelen ser estos looks traen un conjunto básico pero bueno no está mal porque trae este pantalón ceñido trae una camiseta y luego trae pues estas botas que tienen posibilidades así que lo que vamos a hacer es para verle bien 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 como queda ponerle junto a sus nuevos amigos a que posee y vamos a ver qué tal quedan sus fotos bueno chicos pues aquí terminamos esta review de este nuevo Ken que es de mi amiga Ana y que generosamente nos lo ha cedido al canal para hacerle el unboxing y la review y bueno yo os quiero hacer un pequeño consejo y es que estos muñecos la verdad es que el precio que tienen es muy barato son muñecos de línea económica pero son una gozada porque es que fijaros que caras tienen más realistas más bonitas que de juego dan además es que son made to move o sea que es que les puedes poner todas las posturas que quieras hacer con ellos todas las escenas que quieras y posan estupendamente además ya sabéis que en esta línea tenéis todos los modelos los tenéis rubios morenos altos bajos de diferentes etnias con delgados más gorditos con curvas en fin que me parecen un auténtico una auténtica gozada de Mattel y espero además que sigan insistiendo en esta línea y que nos sigan sacando más modelos como estos tan tan chulis y bueno pues nada lo que os digo siempre si hemos conseguido entreteneros y habéis pasado un buen ratito que nos deis muchos like y nos vemos en el próximo vídeo adiós